Hoy, martes 16 de junio, en el marco de la conmemoración del Día del Personal Profesional de Nutrición, el Instituto Mexicano del Seguro Social destacó que ellas y ellos son parte fundamental en la recuperación de los pacientes con COVID-19 al brindar una dieta acorde a la necesidad del paciente hospitalizado, en particular a aquellos con enfermedades crónicas. Durante la emergencia sanitaria, el personal de nutrición del Seguro Social escribe en las charolas de alimentación mensajes de aliento para los pacientes que están internados por COVID-19, quienes al ser pacientes aislados son susceptibles a que su estabilidad emocional caiga. Por ello, la estrategia es mandarles mensajes que los motiven a tener un estado de ánimo más alegre. En sus redes sociales, el director general del IMSS, Zoe Robledo, escribió, su labor es fundamental en prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, nuestra principal demanda de atención. Gracias. El IMSS dio a conocer el caso de Eric Rivera, paciente recuperado por COVID-19 después de que se sometió al protocolo de plasma convalesciente, tras 10 días de tratamiento en el Hospital General de Zona Número 48, San Pedro, Jalpa. El también médico de profesión contrajo el virus al atender a pacientes con esta enfermedad y comenzó a presentar síntomas el 21 de mayo. Para Eric, la donación de plasma y esta segunda oportunidad de vida representan un parteaguas en su recuperación. Agradeció a todas las personas que se han recuperado de la enfermedad y tomaron la decisión de donar este vital líquido, que ahora es una posibilidad de cura para quienes padecen SARS-CoV-2. La directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, maestra Norma Gabriela López Castañeda, informó el término del Programa de Apoyo Solidario a la Palabra para Personas Trabajadoras del Hogar e Independientes, afiliadas al Seguro Social. Del 13 de mayo al 15 de junio, se aprobaron un total de 15.207 solicitudes. Durante la conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, indicó que el Programa para la Entrega de Créditos por 25 mil pesos a empresarios solidarios, personas trabajadoras del hogar e independientes, tuvo nueve características principales. Y pues como reflexiones finales que quiero compartir con ustedes, me parece que algo que es de destacar de este programa pues es la colaboración interinstitucional, la eficiencia en la implementación en pocos días del diseño del programa que permitió poder canalizar estos recursos de una manera muy, muy ágil. Un importante monto final, más de cinco mil millones de pesos canalizados de manera directa, sin intermediarios y sin comisiones de ningún tipo. El uso de los registros institucionales, de los registros del IMSS, pues da certeza y agiliza la implementación del programa. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!